Muy buenos días, colegas, amigos, todos quienes nos están acompañando en esta transmisión de UHTV. Estamos en el simposio Instituciones y Música, Pertenencia, Circulación, Memoria, una invitación a una reflexión. Es realmente una gran alegría estar realizando este simposio que coordinamos con el colega Luis Merino y con la participación como invitado especial del doctor Omar Corrado. Para marzo del 2020, lamentablemente a raíz de la pandemia no se pudo realizar el encuentro presencial y al menos estamos recuperando parte de eso en esta transmisión online. Estamos muy contentos de que esto haya sido posible y también de estar en un grupo muy variado que reúne a personas del ámbito de la música, mayormente investigadores de diversas generaciones y eso nos permitirá seguramente tener un diálogo, una reflexión bastante variada. Le doy la palabra ahora a Luis Merino, quien va a partir con una pequeña primera introducción al tema del simposio. Muchas gracias, Daniela. El objetivo principal del presente conversatorio es compartir experiencias y estimular una reflexión acerca del estudio de prácticas musicales desde la perspectiva de las instituciones. En primer término, pretendemos compartir con todas y todos la experiencia que ha significado realizar en los últimos dos proyectos de investigación financiados por el Fondo Nacional de Desarrollo Científico y Tecnológico, Fondesit, el que en la actualidad está integrado a la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo, ANID. El primero de ellos, y aquí vemos la primera lámina, es el proyecto número 1160102, la institucionalización de la modernidad de la música clásica como práctica social entre 1928 y 1973 en el marco de la Universidad de Chile. El investigador responsable fue quien les habla y se realizó entre el 2016 y el 2020. Contó con la participación de los doctores Cristian Guerra y Silvia Herrera como co-investigadores, de la doctora Fernanda Ortega, en su entonces calidad de tesista, de la magíster Catalina Sentis y el magíster Julio Garrido como asistentes técnicos de investigación, y de Nancy Sattler a cargo de la gestión administrativa y técnica del proyecto. En la siguiente lámina vemos el modelo teórico-metodológico que estableció tres grandes áreas de estudio de la institución. El perfil institucional general, el perfil institucional musical y el juicio evaluativo. El perfil institucional general abarca el estudio de la trama simbólica e imaginario institucional por una parte y la trayectoria histórica de la hegemonía y poder institucional por la otra. El perfil institucional musical abarca de manera integrada la poiesis, el estreno, la circulación, la recepción, la valoración y la preservación de la música. El juicio evaluativo integra las conclusiones que se desprendan del estudio del perfil institucional general y el perfil institucional musical. Se establecieron asimismo indicadores cuantitativos que permitieron establecer una correlación entre el proceso creativo y la institución. Y en la siguiente lámina indicamos el artículo del investigador responsable, y Julio Garrido, titulado La crisis institucional de la Universidad de Chile y la circulación, preservación, recepción y valoración de la música sinfónica de los compositores chilenos, una propuesta teórico-metodológica que se publicó en 2018 en la revista Resonancias. Este proyecto permitió articular una nueva mirada al proceso de institucionalización de la música en el marco de la Universidad de Chile. Se vertebra en dos períodos históricos, que se extienden entre 1928 y 1953 el primero, y entre 1953 y 1973 el segundo. Se planteó la existencia de tres etapas en el primero de ellos. La primera se extiende entre 1928 y 1940, y tiene su foco principal en el cultivo de la música en la universidad desde una perspectiva académica. La segunda etapa, que se inicia en 1940, estuvo orientada a respaldar, mediante una ley de la República, las actividades de su comunicación recurrente al público, lo que genéricamente se conoce como extensión. Con la incorporación institucional de la investigación, hacia mediados de la década de 1940, se estableció de manera definitiva el tramado de la música en la Universidad de Chile. Dos figuras cumplieron un papel relevante en la dirección del proceso. Ellos fueron Domingo Santa Cruz, decano de la Facultad de Bellas Artes entre 1932 y 1953, y el musicólogo español Vicente Salasviu, exiliado en Chile desde 1939. En la lámina vemos el artículo publicado por el que les habla, titulado La contribución fundacional de Vicente Salasviu a la institucionalización de la investigación musical entre 1939 y 1953, publicado en la revista de musicología de la Sociedad Española de Musicología, el pasado 2020. Se concluyó que la identificación de los modos de valoración es un elemento fundamental para el estudio de la institución, toda vez que permite establecer una correlación de los discursos con las estéticas y estilos de los compositores que pertenecen a ellas, o que de alguna u otra manera se vinculan con ellas, o que por diferentes razones se mantienen independientes de ellas. En tal sentido, fue posible distinguir en el juicio evaluativo un perfil institucional más hegemónico y tradicional en el periodo histórico comprendido entre 1928 y 1953, y otro más flexible y abarcador del tradicionalismo y de la vanguardia en el periodo histórico comprendido entre 1953 y 1973. Para este efecto se revisó la obra de un total de 46 compositores, 14 pertenecientes al primero de los períodos señalados y 32 al segundo. Con esto, se buscó establecer las bases para ulteriores estudios históricos sistemáticos que profundicen los puntos abordados en el proyecto desde una perspectiva crítica, sustentada en un juicio de valor musicológicamente informado y que correlacionen obra musical e institucionalidad como una base para el estudio de la memoria y la tradición de la música de conciertos en el país. Gracias por su atención y dejo la palabra a la doctora Daniela Fucli. Muchas gracias maestro, espero que me estén escuchando bien. Sí, me da la impresión que al activar mi sonido dejé de compartir pantalla, así que voy a volver a la presentación. Ahí creo que se debiera estar viendo bien la presentación, sí, perfecto. Bueno, lo que yo olvidé decir en mis brevísimas palabras de bienvenida es que justamente el hecho de que estemos juntos tiene que ver con que el proyecto Fondesit a cargo de Luis Merino y el proyecto Fondesit de Iniciación que yo tuve hasta el año 2020, Espacios Alternativos de la Música Contemporánea en Chile, son proyectos que se relacionaban íntimamente por estar justamente reflexionando en torno al concepto de la institución y la circulación de la música en el medio musical chileno. En el proyecto A Mi Cargo, que como les digo fue un proyecto Fondesit de Iniciación, por ende solo contaba con una investigadora responsable, pero sí conté también con los ayudantes de investigación, Sergio Araya, Gerardo Marcoleta y Constanza Toledo. Este proyecto se abocó a espacios que se generaron al margen de la institucionalidad oficial, entendida principalmente como todo lo que sucede en la Universidad de Chile. Por eso los proyectos podían dialogar de una manera muy interesante porque mientras que un proyecto veía la gran institución, este otro estaba viendo cosas que pasaban al margen de ese lugar, pero en un periodo similar. Por proyectos alternativos entendimos principalmente proyectos independientes, desarrollados al alero de instituciones de un perfil internacional, como lo fueron los institutos chileno-británico de cultura, chileno-alemán de cultura y el instituto Goethe. En una primera parte del proyecto, pensando en que fue una historia que estaba poco reflejada en la narrativa de la historia de la música chilena, trabajamos con una gran cantidad de documentos históricos, de prensa, programas de conciertos, fotografías, etc. Y ese gran material, que la verdad fue mucho más grande de lo que pensábamos, que también incluyó la crónica musical de la revista musical chilena, que en sus primeros años reportaba todos los conciertos que se hacían anualmente, quedó alojado en una base de datos, que es esta base de conciertos, donde uno, a partir de diversos criterios de búsqueda, puede justamente buscar por repertorio, por participantes, por agrupaciones, qué tipo de conciertos se fueron haciendo en las diversas épocas. Y ya hecha esa sistematización que permitió también reconstruir una narrativa de un periodo histórico, el proyecto se abocó principalmente a dos agrupaciones que pertenecen a dos periodos distintos. La primera fue el grupo Tonus, que es una agrupación de música de vanguardia de la década del 50 en Chile, con conexiones con la Universidad de Chile, por ejemplo, por la presencia de León Chitlovsky, o de Eduardo Maturana también. Y, por otra parte, la agrupación musical Ana Cruza, que fue una agrupación abocada también a la música contemporánea a partir de mediados del 80 hasta mediados del 90. Entonces, digamos que esa fue una agrupación donde las preguntas de investigación fueron bastante diferentes a las preguntas en torno a Tonus, pero que sí fue muy interesante ver cómo esta agrupación, gran parte de las actividades que hizo, solo podría haberlas hecho gracias a la existencia de una institución como el Instituto Goethe, que apoyó la música de vanguardia en un periodo en que era muy difícil desarrollar ese tipo de repertorios al alero de otras instituciones, a raíz de todo el contexto histórico o político de lo que estaba sucediendo en Chile. Yo creo que eso ya es un pequeño resumen de lo que fue este proyecto y se puede ver bastante bien todo el potencial que tenemos para dialogar entre ambos proyectos. Así que creo que sin más ya puedo proceder a presentar a nuestro invitado internacional, que bueno, lamentamos la verdad mucho que no pueda estar con nosotros en vivo, que hubiera sido por supuesto el ideal, pero sin duda podremos eso recuperarlo en algún momento. La idea de invitar al doctor Omar Corrado tenía que ver con tener a alguien externo que quisiera reflexionar sobre institución, música, desde un ángulo distinto, pero que quizás fuera también para nosotros enriquecedor en cuanto a pensar en diversos conceptos, aspectos que estábamos viendo en nuestros proyectos, repensarlos desde la mirada de alguien que trae estos temas desde otros ángulos y otros objetos de estudio, ya no chilenos además. Y bueno, yo lo voy a presentar brevemente. La verdad es que es difícil también resumir su larga, vasta, importante trayectoria en la musicología argentina y bueno, latinoamericana, pero para nombrar algunas de las cosas principales puedo decir que Omar Corrado es graduado del Instituto Superior de Música de la Universidad Nacional del Litoral en Santa Fe, es doctor en Historia de la Música y Musicología por la Universidad de París IV, la Sorbonne, fue también becario del Gobierno de Francia, del Instituto Goethe, del Servicio Alemán de Intercambio Académico y de la Fundación Paul Sager de Basilea. Ha realizado actividades de posgrado como profesor invitado, de más está decir que ha dictado conferencias y ha participado en congresos en numerosas universidades e instituciones de Europa y de las Américas. Fue en 2017 titular de la Cátedra Jesús Romero en el CENIDIM en México y sus trabajos han sido publicados en revistas internacionales de diversas partes del mundo que incluyen, por supuesto, las principales revistas latinoamericanas de investigación musical, pero también, por ejemplo, la Revue Internacional de Musique Francés, 20th Century Music, también ha colaborado con la MGG, la Enciclopedia Alemana de Musicología, y es autor de los libros Música y Modernidad en Buenos Aires, 1920-1940, Vanguardias al Sur, la Música de Juan Carlos Paz, y ha sido también compilador de los volúmenes colectivos Estudios sobre la Obra Musical de Graciela Parasquevaidis, publicado en 2014, y Recorridos, 10 Estudios sobre la Música Culta Argentina de los Siglos XX y XXI, publicado en 2019. Obtuvo el Premio de Musicología Casa de las Américas de Cuba, el 2008, y el Premio Conex de Argentina, el 2009 y el 2019. Integra como académico el consejo de varias publicaciones, entre ellas Acta Musicológica, Revista Brasileira de Música, la Cátedra de Artes y Boletín Música de Casa de las Américas, y fue profesor titular regular de la Universidad de Buenos Aires hasta su retiro el 2019, que bueno, coincidió con este caos que estamos viviendo en el mundo. Su campo de investigación más frecuente ha sido la música docta de los siglos XX y XXI, especialmente en América Latina, los problemas teóricos de semiología y hermenéutica musicales, así como también los derivados de la articulación entre música y política. Actualmente es miembro de número de la Academia Nacional de Bellas Artes de Argentina. Y bueno, agradecemos muchísimo que estés presente con nosotros, Omar. Sabemos que también es un desafío en estos tiempos que corren realmente hacerse el tiempo para participar de estas actividades, así que te lo agradecemos mucho y estamos muy contentos de darte la bienvenida. Bien, muchas gracias Daniela, muchas gracias a todos ustedes, sobre todo a los responsables de estos dos proyectos de investigación por la invitación. Es realmente un honor y un placer compartir este encuentro con ustedes. Lo que preparé tiene que ver con temas argentinos, porque son los que tengo más cerca, pero supongo que son situaciones que pueden ser fácilmente trasladables a cualquier otro ámbito, por lo cual espero que no pecar de localismo con la lección de estos ejemplos que les voy a pasar. Bueno, frente a los estudios tan sistemáticos, profundos y detallados que hicieron en los proyectos que acaban de presentarnos, lo que yo tengo para ofrecerles es un pantallazo mucho más general, un panorama mucho más general, y que sobrevuela distintas situaciones en las que intervienen las instituciones en la articulación entre música, sociedad, institución, etc. Bueno, empiezo entonces compartiendo pantalla. El 29 de septiembre de 1968, Alberto Ginastera le hace llegar a Juan Carlos Paz una propuesta para ser integrado como miembro de número de la Academia Nacional de Bellas Artes. Paz consideró este ofrecimiento como una ofensa a su inveterado militantismo vanguardista. ¿Académico yo, un antiguo y acreditado joven iracundo? Dirá luego. Sus amigos le dedicaron una divertida cena de desagravio en un restaurante español el 11 de octubre, en la que se sucedieron discursos desopilantes, entre ellos uno de Julio Cortázar, escritor Cortázar. En su discurso de incorporación a esa misma Academia Nacional de Bellas Artes, el 29 de abril de 1999, Gerardo Gandini mencionó su trayectoria dedicada intensamente a la producción y la difusión de la música nueva desde los años 60. Dada esa dedicación a las tendencias contemporáneas, expresó Considero una actitud vanguardística de la Academia, el haber pensado en mí como nuevo académico. Actitudes como estas contradicen una posible imagen de la Academia solo como lugar para preservar lo pasado o lo consagrado. En cambio, proponen la visión de una institución que mira hacia el futuro, hacia lo nuevo y vital. La Academia consagrando no lo inmutable, sino la posibilidad de cambio, consagrando no el invierno, sino la primavera. Espero corresponder a esa actitud y pienso que el modo será seguramente actuar como académico de la manera menos académica posible. Estas actitudes contradictorias en relación con la Academia, separadas por poco menos de 30 años, provienen de dos de los más destacados actores de la vanguardia musical argentina. Paz había integrado el colectivo modernizador llamado Grupo Renovación y fundó luego los Conciertos de la Nueva Música en 1937, convertidos en 1944 en la Agrupación Nueva Música. En ese marco estrenó las obras internacionales más avanzadas para solistas o conjuntos de cámara. Esa actividad acompañó su propio proceso creativo, concentrado en esos años en torno de lo decafonismo, sus prolongaciones en el serialismo integral, para volcarse luego a las experiencias varecianas de sonido, masa y timbre, hasta llegar a la indeterminación al final de su vida. A lo largo de toda su trayectoria, sus enemigos inconmovibles fueron el academicismo y el nacionalismo musical, coincidente con frecuencia. Su batalla fue denodada y áspera, en la prensa general, en las publicaciones culturales y en revistas musicales. Su modo de intervención pública fue la que caracterizó las vanguardias radicales clásicas del siglo XX, con su gestualidad polémica y iconoclasta, su rechazo al mundo del arte socialmente organizado y de las instituciones que lo perpetúan, por lo cual era necesario evitar todo compromiso con ellas, entendido como derrota. Su negativa a integrar la Academia Nacional de Bellas Artes es solo un episodio más en su actividad. La escena de desagravio que le ofrecieron sus amigos se inscribe además en el registro lúdico, provocativo y mordaz que caracterizó también las vanguardias históricas. Candini había sido una pieza fundamental en el desarrollo del Instituto Ditela, faro vanguardístico para buena parte de los jóvenes latinoamericanos durante la década de 1960. Después de su cierre, prosiguió sus actividades en otros organismos públicos y privados, en un trayecto que va desde el Instituto Goethe, la Fundación San Telmo, la Editorial Ricordi, el Teatro Municipal San Martín, la Universidad Católica Argentina, y finalmente el Teatro Colón, cuya dirección ejerció y donde estrenó sus dos últimas óperas. Allí creó en 1989 el Centro de Experimentación del Teatro Colón, dedicado particularmente a presentar estrenos de ópera y ballet, la mayoría en cargos de ese mismo organismo. Organizó luego ciclos de concierto en la Biblioteca Nacional. O sea, un trayecto institucional, como ven, bastante nutrido. En su obra compositiva se observa el tránsito por distintas tendencias de la música del siglo, que no desdeña por momentos ni sus vértices provocativos ni la crítica a esos mismos extremos. En las últimas décadas sus obras procesan casi exclusivamente materiales de la gran tradición musical occidental, considerada como museo sonoro imaginario, como reserva disponible para nuevas elaboraciones y reflexiones metamusicales. Así es habitual su recurso a referencias intertextuales que remiten a Monteverdi, Mozart, Schumann o Schoenberg, y el abordaje progresivo de géneros musicales históricos, la ópera y las sonatas para pianos, sin abandonar, sin embargo, las adquisiciones técnicas de la contemporaneidad. Ahí hay una especie de recorrido iconográfico. La historia y la tradición, los mayores enemigos de las vanguardias, al menos en el terreno discursivo, se ven así modulados por una relación diferente con ellos, en un diálogo que sólo puede ser considerado una claudicación si se lo juzga desde la perspectiva del imperativo moderno por la originalidad y complejidad creciente de los materiales, desde el mandato por el progreso infinito vectorial del lenguaje. Este espacio en la propia actividad compositiva de Gandini hace más comprensible, quizás, el intento de desacademizar la academia que aflora en su discurso de incorporación. Este es entonces el cuadro de las instituciones que mencionamos. Aquí aparecen los premios Conex, que él los tuvo en tres oportunidades. En septiembre de 2005, el compositor Nicolás Barchowski ejecutó su tertulia, una performance nocturna de tres horas en el cementerio de la Recoleta, en el marco del V Festival Internacional de Buenos Aires, organizado por la Secretaría de Cultura de la Ciudad. En ese cementerio declarado Monumento Nacional en 1946, reposan los restos de personalidades sobresalientes de la historia argentina. Presidentes, deportistas, dictadores, figuras mediáticas, militares, escritores, intelectuales, artistas. Se eligieron 40 de ellas, cuyas tumbas fueron tenuamente iluminadas con una producción del artista visual Eduardo Molinari, coautor del proyecto. Barchowski compuso para cada una de ellas un montaje sonoro musical que se desarrollaba durante todo el tiempo de la instalación y que el público escuchaba en su exploración libre del sitio. La proximidad fortuita de los panteones habilitaba un diálogo imaginario, es decir, una tertulia, entre estos protagonistas, diálogo cronológicamente imposible o bien difícil en las realidades históricas y las constelaciones ideológicas en las que les tocó actuar, con sus violencias, acuerdos y sismas. El material sonoro de las unidades dispuestas incluía, con distintos grados de procesamiento, grabaciones de archivo de las voces de los protagonistas, canciones patrióticas o populares, instrumentales folclóricos, bandas sonoras de películas y programas radiales o televisivos, sonidos ambientales, junto a composiciones instrumentales y electroacústicas creadas ad hoc. La obra de Barchowski, un ejemplo de Sides Specific Music, ejercitó en ese espacio un doble mapeo, horizontal en el recorrido empírico del terreno y vertical, simbólico, en la profundidad histórica. Uno de los sepulcros seleccionados fue el que guarda los restos de Eva Perón, para el cual Barchowski recortó y encadenó todos, todos, los parlamentos que la extinta pronuncia en el film La Pródiga, de 1945, del que fue protagonista, y que no pudo ser exhibido porque Perón, que se había casado con la actriz poco después de la finalización de la película, lo prohibió e hizo retirar todas las copias. ¿Podemos escuchar el ejemplo uno, por favor? Me parece que lamentablemente hay que dejar de compartir la pantalla para compartir el audio. Gracias. Disculpen que nos haya hecho esperar. Antes he tenido que atender a una palomerida. ¿Cuál de ustedes es aficionado a la casa? Es mío el Valle del Tiro. Por eso es muy difícil hacer daño a una sola de estas vidas, sin que me duela a mí. Pero no pongas a cara de arrepentido, por favor. Era solo un aviso. Por su bien. ¿No sabía que trae mala suerte tirar a las palomas? Gracias. Pero vea el resultado. Un caballo que se desboca y dos huéspedes forzosos en esta casa, a donde habían jurado en entrar. Es tan pequeño el valle. Está bien, es suficiente para tener una idea. No voy a volver a mi pantalla porque ya encadenamos rápidamente con el otro ejemplo. Entre los artistas que descansan en ese cementerio figura el compositor Alberto Williams, uno de los representantes más prestigiosos del llamado nacionalismo musical. Para la sonorización de su panteón, Barchowski compuso un conjunto de situaciones musicales trabajadas a partir de breves secuencias de piezas para piano de ese compositor. Una de ellas, a la que llamó Minimal Williams, se basa en el empleo de células, breves secuencias, de gestos instrumentales repetitivos, casi anónimos, extraídos del mismo repertorio. Las lejanías de las llanuras argentinas aludidas en la música de Williams e instaladas en el imaginario nacional migran ahora desde su solitario universo vocativo y se instalan en el frondoso espacio coral de la performance en la densa trama multitextual histórica y social que las contiene. La proximidad fortuita de las tumbas genera asociaciones insospechadas derivadas precisamente del espacio. Así como el panteón de la familia de Jorge Luis Borges, no el escritor, pero sí su familia, es vecina de la de Williams. Entonces, sobre una estructura armada con la música de Williams se insertó la voz del escritor leyendo fragmentos de su poema Arte Poética, una profunda reflexión sobre el arte que invoca también a la música. El ejemplo dos, por favor. Perdón, es el 3, están cruzados los ejemplos, perdón. Perdón, ok. No, perdón, disculpa, la que estoy escuchando mal es el anterior, sí. Perdón, voy a ver si yo puedo, voy a compartir de nuevo, optimizar para clip de video, servirá eso de algo, quizás lo puedo poner por si acaso, a ver si nos hace escuchar un poquito mejor. Música. Música. En una música Música Un rumor y un símbolo Ver en la muerte el sueño En el ocaso La poesía Vuelve como la aurora El último ejemplo que me gustaría presentar de esta performance Es el de la música compuesta para el Panteón de los Soldados de la Guerra del Paraguay Que tuvo lugar entre 1864 y 1870 En la cual Argentina, Brasil y Uruguay enfrentaron y vencieron al Paraguay En una lucha desigual que diezmó la población de ese país Y que es aún hoy fuente de enfrentamientos interpretativos Barchausky utilizó en ese caso materiales provenientes de la galopa paraguaya Pájaro Campana De autor no confirmado Considerado como un himno del país Con lo cual parece tomar parte en el conflicto historiográfico Aquí vendría el ejemplo 3 Si podemos por favor escuchar Sí, no hay problema Aquí El primer lugar El tercer lugar Seg judgement El tercer lugar Larea El tercer lugar El tercer lugar El tercer lugar a 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 bueno vuelvo a mi pantalla entonces bien eso ocurría entonces en este este ambiente porque fue por la noche entonces estaban las iluminaciones de las tumbas sonorizadas en esa producción visual no podía tocar las tumbas porque la condición era esa que no se tocara que pudiera trabajarse sobre los pasillos pero no tocar los monumentos en las circunstancias que precedieron la ejecución de tertulia fueron problemáticas y generaron situaciones de gran tensión en las que las instituciones jugarán un papel relevante enterados los vecinos de ese barrio tradicional de las clases altas argentinas reunidos en una asociación amigos del cementerio de la recoleta enterados entonces de la inminente realización del proyecto cuyo contenido concreto desconocían interpusieron un recurso de amparo ante las autoridades judiciales para impedirlo en base a tres argumentos centrales por un lado la preservación arquitectónica del sitio por otro el carácter sagrado del campo santo según la tradición judeo cristiana cuya paz debía preservarse y finalmente por el riesgo de que se montasen allí interpretaciones que cito perturbarían la verdad histórica el juzgado contencioso y administrativo hizo lugar al reclamo por lo cual la presentación de la obra quedó suspendida la prensa dio cuenta del conflicto con vistosos titulares la secretaría de cultura del gobierno porteño apeló el fallo y los artistas se movilizaron para defender su proyecto así en una conferencia que ofrecieron en los tribunales entre otros argumentos declararon que si el cementerio es un lugar sagrado también no son las aguas del río de la plata donde se arrojaron cuerpos desde aviones durante la dictadura y sobre las cuales sin embargo navegan los veleros de vecinos de recoleta ciudadanos notables entre ellos algunos funcionarios del gobierno militar entonces presentaron esta esta pancarta y este término notable fue escrito en una pancarta que fue separada en dos partes luego por los artistas disertantes para significar que esos ciudadanos eran en realidad not able para censurar su obra la performance tuvo lugar finalmente aún con protestas y entonación del himno nacional por los disidentes a la entrada del cementerio todos estos episodios externos constituyeron en sí mismos una performance paralela que quedó incorporada a la recepción de la obra volviendo al tema que nos convoca hoy asistimos aquí a un entramado institucional variado es que en los casos de música para sitios específicos tocar el espacio social concreto implica involucrarse en las redes institucionales que actúan en él con sus conflictos y diferencias las que se acrecientan cuando se trata como aquí de un lugar simbólicamente potente y sensible último ejemplo desde 1972 con nombres levemente diferentes y considerable modificación de sus integrantes el grupo conocido actualmente como los palmeras constituye una de las formaciones más exitosas de la llamada cumbia santafecina y géneros adyacentes a partir de su origen como orquesta tropical que animaba las bailantas en los clubes de barrios populares de la ciudad de santa fe y tocaba en los estadios de sus clubes de fútbol el grupo fue creciendo hasta alcanzar un lugar de reconocimiento musical y social por amplios estratos sociales inicialmente renuentes a incorporar esos repertorios marginales entre comillas a sus consumos musicales su trayectoria queda documentada en los más de 40 discos editados al día de hoy ese tránsito traccionado por un aparato de producción cada vez más sofisticado puede seguirse por ejemplo en la iconografía que vemos aquí y los proyectos musicales en que se involucraron en los últimos años en esta portada de la billboard que no terminamos de ver porque se superponen nuestras imágenes aparecen los palmeras junto a Bob Marley por ejemplo en los titulares bueno se interesa tomar lo ocurrido desde 2017 cuando deciden hacer un recital sinfónico coral multitudinario en la costanera de santa fe auspiciado por el gobierno socialista de esa provincia lo cual trajo fricciones con el gobierno radical de la ciudad el proyecto de convocar esas formaciones del mundo clásico estuvo seguramente inspirado por la entonces reciente producción similar del grupo de cumbia mexicano Los Ángeles Azules cuya comercialización en Argentina adquiriera Leader Music la misma productora discográfica de Los Palmeras las gestiones estuvieron a cargo de Roberto Fertonani manager productor de Los Palmeras un empresario gastronómico local organizador de eventos deportivos la idea inicial de que participaran dos organismos musicales oficiales la orquesta sinfónica de santa fe y el coro polifónico de santa fe no pudo llevarse a cabo por razones que sería muy largo explicar en este momento por lo cual el manager contrató privadamente a gran parte de los integrantes de esos mismos organismos cuyos repertorios habituales son naturalmente los de la tradición sinfónica culta y la música coral de Monteverdi a Pendereschi respectivamente de hecho uno de los tenores que intervienen en el conjunto que vamos a ver después es uno de los más activos evangelistas de las pasiones y oratorios barrocos la pertenencia oficial de los conjuntos no figuró en los créditos aunque la cartelería publicitaria del gobierno provincial colmó el espacio de los recitales se confió la dirección de los arreglos al primer trombonista de la orquesta Rubén Caruí así constituido los recitales de Los Palmeras sinfónicos se multiplicaron en el país y el epicentro de la gira fue frente al obelisco en Buenos Aires a fines de 2018 con oficio oficial y presentado por el propio gobernador de Santa Fe en pleno comienzo de la campaña política para las elecciones de 2019 el gobernador socialista Miguel Lipschitz aseguró en el escenario ante 150.000 personas cito este es el momento en que la cumbia se asemeja al tango porque la cumbia como el tango fueron géneros ligados a los márgenes y hoy pasa por un momento en el que todos saben de qué se trata que es un género popular y no solamente eso sino que también se convierte casi en un género de los argentinos vamos a ver un fragmento de esa actuación en un video por favor aquí salgo de mi pantalla vamos a ver 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 gracias Daniela poco antes de los confinamientos de la pandemia el 9 de marzo de 2020 los palmeras cerraron los espectáculos por la fiesta de la vendimia en Mendoza con este mismo espectáculo pero con la orquesta filarmónica de Mendoza en los días previos integrantes femeninas de la orquesta pidieron que se eliminaran del repertorio varias canciones del conjunto por tener letras agraviantes hacia la mujer bueno algunos de sus títulos son ya sugestivos perra, bombón asesino, la cola como su reclamo no fue atendido imprimieron pequeños carteles con un dibujo de mujeres abrazadas y el texto nos quedemos vivas y sin miedo ni una menos propusieron a sus compañeros de la orquesta que los cuelguen de sus atriles algunos lo hicieron y así esa consigna se sumó discretamente a la imagen del espectáculo como vemos en la diapositiva debajo de la pantalla por último a fines del año pasado un senador nacional peronista presentó un proyecto para declarar a Santa Fe capital nacional de la cumbia sus argumentos son semejantes a los expuestos por el gobernador santafesino así la cumbia citó la palabra del senador es indudablemente una manifestación de la cultura nacional que representa también un elemento de unión y cohesión social así desde la ciudad de Santa Fe se contribuye a la consolidación de este género a través de sus múltiples intérpretes su reconocimiento constante y su desarrollo como parte de la identidad cultural de nuestra nación en la promoción periodística de esta iniciativa aparecen solistas y grupos reconocidos entre los cuales los palmeras probablemente sean los intérpretes más destacados del género bueno en este episodio están todas estas instituciones involucradas públicas y privadas a través de estos tres ejemplos quise esbozar un acercamiento desde distintos contextos al tema que nos convoca en el recorrido que propuse intervinieron no menos de 30 instituciones de los más diversos ámbitos a propósito debo confesar que atento a otros aspectos de las prácticas musicales y a pesar de conocer los aportes sustanciales de entre otros Danilo Orozco, Luis y sus colaboradores y Daniela o Georgina Born en el estudio de las instituciones nunca me había detenido a pensar en el papel que ellas cumplen en los procesos sociocomunicativos relativos a la música precisamente este acercamiento tardío y ocasional al tema haga que las reflexiones que les presentaré ahora resulten pero grullescas, ingenuas o ambas cosas pero bueno, a falta de otras mejores van estas 1. Al menos en el mundo urbano occidental moderno es casi imposible encontrar actividades musicales que no estén articuladas sostenidas, promovidas o comunicadas por instituciones esas instituciones no son solo las del campo musical sino que como vimos comprometen con frecuencia distintos ámbitos sociales gubernamentales, universitarios, jurídicos, empresariales o formaciones sociales particulares que actúan en red ante determinadas circunstancias 2. En la sociología de la música la imagen de la sociedad aparece por lo general organizada en clases sociales o en mayorías hegemónicas y minorías de distinta naturaleza o segmentadas según sus consumos materiales y culturales o bien como un conjunto considerablemente generalizado y difuso en realidad las instituciones constituyen una de las unidades organizativas sociales básicas de la práctica musical una mediación sustancial entre actores, producción, recepción, consumo y estructuras de poder sea este macro o microfísico en términos de Foucault y que no siempre se tienen en cuenta en los estudios musicológicos 3. Un aspecto central a considerar es que no cuentan tanto las instituciones como entes en sí sino la imagen social predominante que cada una de ellas proyecta en un contexto sociocultural particular y en un tiempo preciso eso ocurre con la imagen de la academia como espacio conservador de tradiciones reacio defensivo frente a los cambios estéticos es la concepción que rige el rechazo de Juan Carlos Paz a integrarla esa imagen radicada ciertamente en actitudes que esos organismos tuvieron en el pasado fue potenciada por las vanguardias históricas e irriga aún un sector, aunque decreciente, del pensamiento actual aunque esos comportamientos no hayan desaparecido y esos organismos ejerzan con toda legitimidad su protección de los legados históricos lo cierto es que academias y museos se han convertido en espacios plurales que albergan expresiones contemporáneas por momentos considerablemente disruptivas que no encuentran fácilmente otros lugares de protección y de similar visibilidad pública la actitud de Gerardo Gandines y a la academia expresa esa tensión y sintoniza con estas nuevas perspectivas 4. Siguiendo con este razonamiento podríamos preguntarnos dialécticamente si esta permeabilidad de academias y museos para aceptar lo nuevo no implica a la vez un debilitamiento del poder crítico y provocador de las vanguardias si ellas no están en realidad habitadas por procesos de rectorización o desprestigiadas por la ironía postmoderna o indiferentes hacia el atractivo que otrora tuviera el escándalo o impulsadas por un movimiento inevitable hacia el reconocimiento social 5. En esta misma línea observamos que manifestaciones poco convencionales como Tertulia fue seleccionada por jurados designados por instancias gubernamentales y un festival organizado por un organismo oficial defendido por esas mismas autoridades ante las acciones hostiles de la sociedad civil y representada en un sitio público del estado por otra parte fue otro organismo público la Universidad Nacional de Quilmes quien editó en 2016 un volumen que reunió imágenes, documentación y reflexiones sobre el evento obviamente las instituciones no son modernizadoras o conservadoras per se depende del contexto, de los diseños de las políticas culturales y en muchos casos de las decisiones particulares de cada responsable del área competente 6. En las trabas institucionales se juegan no solo cuestiones coyunturales burocráticas u operativas sino también ideológicas y políticas en el caso de Tertulia se manifiesta en la desconfianza de los vecinos hacia las interpretaciones históricas que esa instalación pudiera desplegar y que de hecho desplegó en el caso de los palmeras, representantes de distintos partidos políticos a pesar de sus diferencias coincidieron en construir un producto de la industria del entretenimiento en representación identitaria provincial y nacional más allá de la legitimidad de esas expresiones musicales para amplios sectores de la población se trató también de una clara operación de marketing electoral esos materiales musicales procesados en las audiencias populares identificados con ellos se integran hacia un movimiento de ascenso social y comercial son captados por la industria y luego las instituciones gubernamentales las reconocen las apropian, las patrimonializan podríamos decir las canonizan o las academizan 7. Ese caso es una buena muestra de la alianza estratégica entre empresas comerciales privadas y poder político esto es, músicos, managers y discográficas por un lado y autoridades provinciales por otro a lo que se suma la disponibilidad de músicos de organismos públicos que actúan en estos casos como profesionales freelance en esas ocasiones 8. En torno a estos movimientos institucionales encontramos también iniciativas menos orgánicas en el interior de organismos musicales que se pronuncian sobre repertorios y prácticas como la reacción de las mujeres de la orquesta de Mendoza 9. Los conflictos que aparecen en varios de los ejemplos analizados revelan de manera frontal o virtual la dinámica o el juego de fuerzas que establecen las relaciones de poder entre instituciones sea este real o simbólico macro o micro las representaciones sociales que convoca y los individuos insertos en esos contextos 10. Dos últimas consideraciones la primera es una pregunta sobre la incidencia o no de estas grillas institucionales y sus interacciones que subtienden las prácticas musicales en la recepción de los públicos y en consecuencia en su comprensión, evaluación y subjetivación de los hechos musicales no tengo respuesta para esta pregunta la segunda refiere a la atención que la musicología pueda acordar a los tejidos institucionales en la observación de los hechos que estudia si ellos fueran pertinentes según los temas y recortes en este sentido quisiéramos concluir con un par de reflexiones de San Marto Negani que he editado levemente la primera es esta se trata entonces de interrogarse sobre la manera en que la música se articula a o con los dispositivos institucionales conflictos y convergencias de intereses que los alimentan producciones legislativas o reglamentarias y mensajes o símbolos que derivan de ello abordar la música en su relación con el poder con la decisión, la negociación, la estrategia la incorporación de normas y de reglas renueva profundamente la relación que puede tener el musicólogo con el análisis de la música como gramática como forma o como intención en un sentido esto es, muchas gracias gracias por la paciencia muchísimas gracias Omar por esta interesantísima charla que nos deja pero una gran cantidad de aristas por conversar, por discutir y que sin duda puede ser muy provechosa para bueno, para casi cualquier proyecto diría yo, musicológico le doy la palabra a Luis Merino que va a ir a su vez dando la palabra a los colegas que nos acompañan para dar una pequeña respuesta a la presentación de Omar antes de abrir también algunas preguntas o comentarios que puedan tener quienes nos acompañan por YouTube desde ya, sin embargo, aprovecho de saludar a quienes nos acompañan hemos recibido saludos de Nina Barrientos desde La Serena nos acompañan también otros colegas, musicólogos, estudiantes de musicología así que estamos muy contentos de que nos estén acompañando y les recalcamos entonces que pueden ir escribiendo preguntas y comentarios por el chat ahora sí le doy la palabra a Luis muchas gracias Daniela y Omar muchas gracias por tu destaca por tu profunda y sobre todo motivadora charla colegas, la idea ahora es un conversatorio realizar un conversatorio con quienes integraron el proyecto a mi cargo yo quiero agradecer a todas y todos los que lo hicieron porque esta se constituyó como una instancia de colaboración mutua en la que cada una y uno de los que participaron pudieron pudieron entregar entonces en primer término voy a darle la palabra a la doctora Silvia Herrera vinculada por largos años a la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso Silvia muchas gracias maestro lo que yo rescato en mi participación en el proyecto es haber participado en un equipo de trabajo de tanta calidad como el que fui invitada ha sido para mí una experiencia muy enriquecedora no solo por la calidad humana de mis compañeros sino además por el aprendizaje que de ellos recibiera a través de opiniones, ideas, observaciones referencias bibliográficas entregadas en cada sesión de trabajo también destaco la elaboración en equipo de una metodología de investigación para abordar desde una perspectiva el proceso de institucionalización de la música en el marco de la Universidad de Chile lo que nos permitió importantes resultados como la visualización de un perfil institucional general y un perfil institucional musical en sus respectivos juicios evalativos el reconocimiento y análisis cuantitativo y cualitativo de los factores que inciden en el perfil institucional musical de las obras a saber la poiesis, el estreno, la circulación, preservación, recepción y valoración nos permitieron establecer resultados objetivos para respondernos, por ejemplo, las interrogantes por qué algunos compositores o compositoras y sus obras permanecen injustamente en el olvido o bien si podemos decir si existen o no obras de arte en la música docta chilena con la evidencia exhaustiva de los resultados de los análisis del perfil institucional musical creo que es posible incluso construir un canon con criterios propios para evaluar nuestra música de hecho ya existe una propuesta de canonización formulada por dos compositores musicólogos nuestros como Rafael Díaz y Juan Pablo González en su libro Cantufismo una de las problemáticas que centró mi interés fue el relativo a los vínculos que se establecen en una institución y una persona vínculos que pueden ser muy estrechos o bien de esporádico compromiso o de total exclusión en la época en que la Universidad de Chile la primera y única institución que cobijó la música docta bajo azotulero esto entre las décadas 20 y 50 época llamada de la mono institucionalidad musical hubo músicos que gozaron ampliamente de su pertenencia y otros que se vieron marginados de ella la inclusión de la música en la universidad permitió la creación y desarrollo de organismos que dieron vitalidad a la didáctica a la investigación, interpretación y al cultivo, circulación y recepción de las obras de los compositores nacionales brevemente comento la situación de dos compositores que se vieron desvinculados de la mono institucionalidad Pablo Garrido y Eduardo Maturana ambos músicos carecieron de los beneficios que roga la afilación a una institución particularmente en estas décadas en cuanto a contar con un espacio de seguridad poiesica como estímulo a la creación una seguridad académica como estilo a la investigación y una seguridad laboral en términos de estabilidad económica y prestigio social vivieron en este sentido una especie de vacío social lo que dificultó grandemente una mejor circulación y recepción de sus obras al ser no oficialistas se hicieron acreedores de precarios juicios de valor que empañaron muchas veces sus imágenes sus obras fueron conocidas gracias a la autogestión por medio de la creación de conjuntos de cámara como el grupo Tonus en el caso de Maturana y de la Royal Orchestra en el caso de Garrido para la interpretación de sus obras de jazz y música popular y con el auspicio de amigos intérpretes para dar a conocer sus obras de octa Pablo Garrido es en Chile pionero en el cultivo y desarrollo del jazz en tanto Eduardo Maturano es uno de los pioneros de la vanguardia musical de los 60 representada por el centralismo dodecafónico muchas gracias muchas gracias Silvia a continuación tiene la palabra el doctor Cristian Guerra profesor asociado de la Facultad de Artes de la Universidad de Chile y director de la revista musical chilena Cristian muchas gracias colegas maestro Omar muchas gracias también ante todo me sumo a lo que dijo Silvia sobre todo al comienzo de su exposición respecto a lo valioso que fue esta experiencia de compartir con todas y todos ustedes mi campo de estudio dentro de este proyecto que nos ha convocado fue la música religiosa creada por compositores y compositoras de diferente grado de vinculación con la institucionalidad hegemónica del periodo estudiado y aquí por música religiosa entendimos un espectro amplio que abarca desde piezas claramente relacionadas con una liturgia especialmente la liturgia católica u otros credos explícitos hasta otras cuyo texto en el caso de piezas vocales o programáticas correspondió o corresponde a reflexiones de índole existencial y metafísica bueno ahí se estudiaron los mismos compositores con los que se trabajó en general Pedro Humberto Allende Prospero Vizquert Domingo Santa Cruz Alfonso Letelier Carmela Maquena Juan Orrego Salas Carlos Riesco Juan Amenábar Vicente Bianchi Federico Heinlein Juan Lehmann Jorge Peña Gen León Chitlowski Garwin Vargas como resultados en el caso de lo que yo pude aportar y siempre contando con los comentarios y el apoyo del resto del equipo hubo tres artículos uno que se publicó en revista musical chilena sobre las obras musicales religiosas de Vicente Bianchi otra que se publicó en resonancias acerca de la procesión del Cristo de Mayo de Prospero Vizquert y un tercer texto que se publicó en los cuadernos de música iberoamericana acerca de la presencia del canto gregoriano en la obra musical de Alfonso Letelier además hubo cuatro ponencias que se presentaron en congresos de ARLAC en un congreso de la Asociación Argentina de Musicología y otro más que fue la última presentación en el décimo congreso chileno de musicología que se hizo en enero de 2020 y que espero ciertamente que aparezca publicado en los próximos días, semanas, etc. Ahora como conclusiones de eso yo puedo decir que la temática religiosa ocupa un lugar más bien minoritario dentro del corpus musical generado por la mayoría de estos compositores o compositoras que fueron apoyados institucionalmente institucionalmente por la Universidad de Chile en este periodo ahora eso puede tener que ver con el carácter laico eminentemente de esta entidad y de la institucionalidad que se implementó bajo su paraguas a pesar de que la sociedad Bach que previamente impulsó la construcción y la configuración de esta institucionalidad cultivó el repertorio religioso y de hecho Domingo Santa Cruz que fue el principal líder en todo este proceso escribió obras vinculadas a lo religioso e incluso pensadas para ocasionalidades litúrgicas en sus comienzos como compositor ahora bien comparado con el resto de los compositores y compositoras cuantitativamente hablando quizás el compositor más religioso es Alfonso Letelier otra vez tomando en cuenta el periodo marco del proyecto más allá de este los casos de Darwin Vargas de Juana Menábar y de León Chitlowski también resultan interesantes e importantes ahora en el caso de Chitlowski estamos hablando de obras vinculadas principalmente con la religión judía y no con el cristianismo católico de todas maneras estamos hablando de religiones abrahámicas estamos dentro de ese marco y resulta interesante también que varios de ellos no solo compusieron piezas destinadas al concierto sino como ya acabo de insinuar con la música litúrgica propiamente tal eso implica una relación de ellos con diferentes instituciones y no solamente instituciones musicales y aquí surge un tema pendiente la relación y el estudio de las instituciones o espacios musicales alternativos entre comillas que también existieron funcionaron y se relacionaron de manera cercana o lejana hostil o amistosamente con la Universidad de Chile en este periodo y especialmente en la primera etapa del periodo que se abarcó y que presentó el maestro Merino hace unos instantes es decir entre las décadas del 20 y del 50 aproximadamente y esto a partir de la vivencia de personas músicos o músicas concretas por ejemplo instituciones como la Sociedad de Compositores Chilenos que fue fundada en 1920 y que duró unas cuantas décadas es decir fundada 16 años antes 16 años antes de la Asociación Nacional de Compositores ¿qué pasó con eso? ¿qué pasó con sus actividades? y en algún momento claro que fue también incorporada a la institucionalidad de la Universidad de Chile a través del Instituto de Extensión Musical ¿qué pasa con otros conservatorios que existieron y se fundaron durante estos años? ¿qué pasa con otras instituciones por ejemplo de carácter de formación religiosa como el Seminario Pontificio? hay algunos atismos pero ¿qué más pasa? y vuelvo a decir a partir de la vivencia y de la biografía de compositores de músicos de intérpretes que funcionaron en distintas redes en distintas instituciones y además ¿qué pasa más allá de Santiago? porque claro por razones de los documentos disponibles por razones de cómo funcionó este país y todavía sigue funcionando hasta hoy mucho en torno a Santiago pero ¿qué más ¿qué pasa más allá en este periodo? ¿qué más podemos decir al respecto? todavía hay mucho que hacer sobre eso y bueno y por supuesto queda pendiente la puesta en circulación de gran parte de la obra de estos compositores y aquí me limito a una compositora el caso de Carmela Maquena quien escribe tres misas ¿y dónde están las grabaciones de esa misa? ¿dónde están las puestas las reposiciones de las obras de esta compositora en particular tres misas ningún otro compositor salvo Vicente Bianchi ha compuesto el mismo número de misas y en el caso de Bianchi una misa que realmente absorbió en la versión de otra de las que hizo ¿y qué pasa con las misas de Carmela Maquena? algunas obras suyas por ahí están circulando pero otras no entonces hay mucho todavía pendiente mucho por hacer y bueno ahí está el estímulo para seguir adelante con eso muchas gracias muchas gracias Cristian a continuación tiene la palabra la doctora Fernanda Ortega de la Universidad Metropolitana de Ciencias de Educación quien cursó el programa de doctorado en Filosofía Mención Estética y Teoría del Arte que ofrece la Facultad de Arte de la Universidad de Chile y obtuvo el grado en 2020 el pasado 2020 Fernanda muchas gracias profesor muchas gracias por la instancia también la participación en mi rol de tesista en este proyecto significó un apoyo extremadamente importante para lograr llevar a buen puerto mis estudios de doctorado en un momento que estaba cada vez más incierto el proceso no sólo obtuve el beneficio entregado por Fondesit sino que pude recobrar rumbo al trabajar de manera regular y sistemática en las reuniones del equipo de trabajo esto último fue una experiencia nueva y de la cual aprendí enormidades más aún con la calidad profesional y humana de cada uno y una de los integrantes bajo la guía del profesor Merino el resultado fue mi tesis que lleva por título arts y ciencia consolidación de la institucionalización de la música de la universidad de chile 1928 1953 en un sentido amplio la educación buscó emprender una reflexión sobre la relación entre música e institución centrada para este caso en la música de tradición escrita esto tanto en el sentido de estudiar el concepto de institución en un nivel teórico en miras de ver sus posibles articulaciones con la música como estudiando esta relación en algunas de sus posibles aplicaciones para ello en primer lugar se propuso un caso amplio de estudio de larga data de modo de establecer un marco de comprensión estético e historiográfico que tenía que ver con el programa en el cual yo estaba enmarcado luego en un segundo momento se definió un caso particular de estudio que permitiera una mejor comprensión de cómo la música ha podido vincularse con la institución y lo institucional a la vez de permitir llevarlo al propio contexto musical nacional y claro está ese caso me permitió vincularlo de forma directa con el proyecto Fondesit que terminó enmarcando la tesis el primer caso de tipo amplio es el que identifiqué como una institución originaria de la música ocurrida en el mundo antiguo en Grecia donde según se desarrolla la música o más bien lo que el concepto de musiquet abarcaba fue instituida en base a una división en dos dimensiones una especulativa o teórica y la otra práctica el segundo caso más específico y que da una aplicación concreta al estudio aborda el periodo de institucionalización de la música de tradición escrita en Chile en su etapa de consolidación en los años 1928 1953 en el marco del proyecto instituyente liderado por Domingo Santa Cruz en la Universidad de Chile ambos ejemplos fueron escogidos por concentrar en ellos una multiplicidad de vinculaciones de la relación entre música e institución a la vez que entre ellos se dio según la investigación era parte de la hipótesis de la investigación una especial articulación dejo constancia eso sí de que estos casos fueron elegidos porque me ayudaron a sustentar una hipótesis o sea no persigo ni perseguí dejar fuera otras tradiciones musicales eso el estudio se realizó en base a un marco conceptual que permitiera una mirada más compleja de lo que los antecedentes historiográficos entrega sustentado en una base en base a una noción central más dos nociones vinculantes a saber el concepto de institución como eje más hasta aquellos de escritura y logos que fueron llevados después operativamente hacia la escritura musical y el logocentrismo finalmente si me exijo pensar en cuál es la síntesis de mi aprendizaje a partir de esta experiencia y esta investigación y la articulación realizada a partir de los conceptos que he señalado al día de hoy me parece que es la comprensión profunda de que la institución lo instituido lo instituyente y lo que a partir de ello se construye está por sobre todo en sus bordes en sus márgenes y en la inevitable separación que se establece entre quienes quedan adentro y quienes quedan permanecen afuera asimismo el enorme aprendizaje que en esto me parece que fue parte de todo el grupo o sea porque fue saliendo con la experiencia con los ejercicios de escritura con las discusiones y con las reacciones que también iba teniendo el proyecto el aprendizaje de las problemáticas de estudiar esto de estudiarlo desde adentro de una institución el aprendizaje de entender que una comprensión profunda solo puede intentarse si se consideran los distintos adentros y sus correspondientes afueras y a su vez cómo se llevaron a cabo los respectivos repartos de dichos lugares muchas gracias muchas gracias Fernanda a continuación tiene la palabra el magíster Julio Garrido quien actualmente cursa un programa de doctorado en historia en la Universidad de los Andes Julio muchas gracias profesor en primer lugar quiero agradecer la invitación de los doctores Luis Merino y Cristian Guerra para formar parte de este proyecto de investigación como ayudante con una labor más bien silenciosa y que se basó en la revisión principalmente de los programas de conciertos de la Orquesta Sinfónica de Chile desde sus inicios hasta el año 1970 uno a uno fui encontrando en esta edificante aunque exhaustiva labor la diversidad de música y de compositores que interpretó este organismo de la Universidad de Chile y me permitió también atender a primera vista el rol significativo de los intérpretes en la circulación de obras sinfónicas chilenas especialmente aquellas con instrumentos solistas que tendían a ser interpretadas en distintos espacios no solamente en Santiago sino también en giras nacionales que realizaba la orquesta y por tanto queda como un tema a explorar mucho más profundamente la incidencia del rol del intérprete en la circulación de determinadas obras chilenas que en este caso son sinfónicas que son las que me tocó revisar agradezco al doctor Luis Merino por su confianza y también por la generosidad en incluirme como coautor en el artículo publicado en revista Resonancia a raíz de este trabajo de revisión de programas que aportó los datos para el estudio de la circulación de estas obras sinfónicas de compositores chilenos en el primer periodo en el segundo lugar también quiero también agradecer la posibilidad que me dio este proyecto de analizar el rol de la Universidad de Chile en las propuestas musicales en torno a la reforma litúrgica de la Iglesia Católica en el contexto del Concilio Vaticano II que es un aspecto con grandes posibilidades de discusión en torno a la vinculación de una universidad laica como la Universidad de Chile en el acontecer eclesiástico de ese momento de la década de 1960 recibí mucho apoyo del profesor Cristian Guerra también en esta línea que fue una derivada del proyecto pero que me abrió muchas puertas las primeras consideraciones yo las expuse en la segunda jornada de estudiantes de historia de la Universidad de los Andes en 2018 y que ese trabajo preparatorio me permitió finalmente obtener una beca ANID de estudios de doctorado en la misma Universidad de los Andes esta breve intervención la comencé agradeciendo y la termino agradeciendo una vez más a los doctores Luis Merino Cristian Guerra y a todo el equipo la profesora Silvia Herrera Fernando Ortega y Catalina Centis con quienes compartimos por cuatro años un proyecto muy fructífero en un ambiente muy acogedor en el que una persona recién iniciándose como yo pudo aprender muchísimo y creo que los frutos del proyecto también son un aporte significativo a la investigación musicológica realizada desde Chile muchas gracias por la oportunidad muchas gracias Julio finalmente tiene la palabra la magíster Catalina Centis que incursó el programa de magíster en arte en mención música que ofrece el instituto de música de la pontificia universidad católica de Chile y obtuvo el grado el 2020 Catalina muchas gracias profesor bueno buenas tardes me voy a acoger a las últimas palabras que dijo acá Julio Garrido nuevamente también estoy muy agradecida a todo el equipo a todo el proyecto lo que voy a comentarles hoy día en realidad está vinculado con mi tesis de magíster cuyo tema surgió a partir de haber participado en este proyecto y particularmente le debo al profesor Cristian Guerra y al profesor Luis Merino que me hayan orientado al tema que fue finalmente mi objeto de estudio mi tesis de magíster que está centrada sobre la compositora María Luisa Sepúlveda para hoy día quiero un poco comentar nada más como los vínculos de la institucionalidad musical en ellos fueron particularmente relevantes para su desarrollo creativo pero también para la valoración construida sobre ello si nos ponemos en el contexto donde Sepúlveda comienza su carrera musical las mujeres al comienzo del siglo XX se encontraban insertas en una configuración social con una marcada división de roles de género en que el espacio público era eminentemente masculino y justamente en ese periodo comienza a haber una incorporación a las mujeres a la educación superior y al mundo del trabajo profesional y es en este contexto que Sepúlveda desarrolla su labor como compositora en un contexto en que las mujeres se encuentran transformando su rol en el espacio público entonces el acceso que ella tuvo a una educación institucionalizada fue clave para posicionarse como compositora a diferencia de otras mujeres que se dedicaron a la composición en la misma época las que tuvieron una educación de manera privada la salida del espacio familiar para Sepúlveda fue súper importante para luego poder insertarse en el ámbito laboral que desarrolló como profesora de la misma institución que la formó que era el Conservatorio Nacional los vínculos que ella generó a través de esta institución le permitieron acceder a una red de contacto con otros músicos que la apoyaron en los inicios de su carrera y luego a lo largo de toda su vida lo que se encuentra también documentado a través de la prensa y la crítica a su vez esta institución posicionó a Sepúlveda como músico profesional y fue un agente mediador en el reconocimiento y visibilidad de su obra musical cuando el Conservatorio entra al proceso de reforma en 1928 y se incorpora a la Universidad de Chile Sepúlveda es desvinculada de esta institución y en la documentación realizada sobre esta compositora es posible ver que para ella esta desvinculación la vivió como una desprotección como una exoneración las oportunidades para reinsertarse laboralmente probablemente para ella además en ese contexto fueron bastante disímiles a sus colegas hombres porque Sepúlveda no solamente tuvo que enfrentarse a la exclusión de la institución sino que además volver a validar su trabajo artístico en una sociedad en que las mujeres tenían un espacio muy reducido para su desarrollo profesional bueno estrategias que ella utilizó fue justamente vincularse con otras agrupaciones de músicos lo que le permitió seguir trabajando en la composición y además se desempeñó como educadora por otro lado los discursos musicológicos sobre Sepúlveda aparece valorada de manera múltiple porque desde donde se están elaborando estos discursos desde que institución se están elaborando determinan por su filiación institucional la mirada que hay sobre ella entonces es posible encontrar percepciones contradictorias por ejemplo Sepúlveda tiene un discurso elaborativo positivo cuando integra el conservatorio pero una vez que la institucionalidad se transforma también cambia la percepción sobre ella y pasa a ser más valorada como una recopiladora como una educadora y relega a un segundo plano su rol como compositora lo que probablemente también se ajustaba mejor a la percepción social que está permitido en el mundo público desempeñar las mujeres en ese momento el contexto en el que vivió Sepúlveda ser mujer educada profesional y laboralmente activa era una excepción los espacios que ocupaba esta compositora en la dimensión pública la llevó a posicionarse con una visión progresista dentro de este contexto y sin duda la institucionalidad musical fue un importante agente mediador para posicionarla como músico le dio vínculo y acceso a redes de otros músicos como también determinó la percepción historiográfica que luego se construyó sobre ella muchas gracias muchas gracias Catalina y por mi parte muchas gracias a todas y todos por el privilegio de enriquecimiento y aprendizaje que tuve al trabajar con ustedes en este proyecto dejo la palabra ahora a Daniela si bueno muchísimas gracias por todas las intervenciones nuevamente muchas gracias a Omar por su charla queríamos nosotros ahora recoger algunos comentarios desde que hemos recibido desde el chat en honor al tiempo esa parte la vamos a tener que hacer un poquito más breve y también después tenemos todavía a nuestro último participante que es el compositor Gabriel Matei a quien también queremos dejarle el espacio para que pueda expresar sus palabras finales por ende voy a tener que abreviar un poco no voy a poder leer todos los saludos que hemos recibido pero algunos sí por ejemplo de Alejandra Hernández desde México Zenidim que le manda también muchos saludos a Omar Corrado tenemos un saludo de Gerges Loaiza desde Lima Perú y voy a pasar a comentar solo dos preguntas que quizás podemos mencionar brevemente en torno a la conferencia de Omar Juan Pablo González preguntaba qué pasa con las industrias musicales como instituciones con fines de lucro cuando interés incorporan tendencias rupturistas como son el punk el hip hop y si hay algunas semejanzas con eso en el tema de las vanguardias o sea bueno obviamente este tema sería bien amplio podríamos discutir mucho porque yo las cosas que me estuve anotando también pensaba un poco en esta idea primero de las instituciones como lo que son pero también las instituciones conectadas a toda una carga discursiva y y de representación a la que se refería también Omar creo que en esa línea habría mucho más que comentar bueno luego había otro comentario de Lina Barrientos pero veo que no tiene relación con ese tema sino que con otro así que quizás le doy la palabra a Omar por si quiere a propósito de esta pregunta de Juan Pablo González comentar algo más bien breve muchas gracias Juan Pablo en realidad no tengo respuesta para eso porque esta incursión en el tema de los palmeras en realidad es invadir campos porque esos temas son los tuyos de manera que no no he pensado en ese problema así que no quiero ocupar el tiempo que sería infructuoso ok bueno entonces voy a pasar siempre en honor al tiempo claro el comentario de Lina Barrientos apuntaba a pensar en las bandas que acompañan los bailes religiosos que incorporan jóvenes incluyendo mujeres que a su vez integran las orquestas sinfónicas infantiles y juveniles claro yo creo que hemos escuchado en varias de las intervenciones esta idea de que hay instituciones que uno tiende a separar y al final si uno empieza a ver cómo es la práctica musical en sí misma hay una interrelación que es mucho mayor que la que uno a priori quiere mirar o sea yo tengo la sensación de que mucho no tiene solo que ver con la academia como lo que es y lo que realmente articula sino con la narrativa que nosotros imprimimos sobre eso ¿no? y ahí quizás esta sería una cosa mínima que yo quería preguntarte Omar o quizás tú quieras comentar a mí me da siempre mucha vuelta el concepto de la academia porque igual es un discurso ¿no? ¿qué es la academia? claro existen las academias nacionales de bellas artes pero no es solo eso ¿no? la academia es como una gran nube conceptual asociada a lo hegemónico lo que no quiere cambiar y a un montón de cosas y yo no sé hasta qué punto quizás desde América Latina nos falta aterrizar también un poco ese concepto porque por ahí creo que hay mucho que tiene que ver con esta discusión en torno a la institución veo que Luis también quería decir algo entonces quizás lo juntamos y ya le damos una palabra a Omar antes de pasar a las palabras final gracias oye Daniela muy interesante lo que dice Lina porque a mí me ha tocado conocer el papel de las bandas ¿no? y las bandas son verdaderas instituciones porque tienen toda una estructura que no son solamente los músicos son los familiares los amigos y todos que forman realmente un grupo por lo tanto es muy interesante que Lina lo haya traído a colación y también agradezco la intervención de Juan Pablo con lo que se refiere a la industria musical eso era todo Sí, efectivamente el tema de la academia y lo académico merecería una reflexión particular yo creo que por el lado de las representaciones sociales básicamente como tú bien dices es en realidad es una narrativa es un problema discursivo porque además es interesante porque repercute sobre las valoraciones musicales ¿no? es una música cuando decimos en Argentina suele decirse música académica por lo que ustedes llaman docta en realidad es un término que a los compositores no les gusta porque no quieren ser académicos en el sentido de que académico implica reproducción de estereotipos tradicionalismo la cosa conservadora pero por otro lado sirve para definir un cierto campo que es muy difuso pero en el cual aparentemente estaríamos en digamos habría un pequeño consenso y yo recuerdo sé que hablamos de Gerardo Gandini recuerdo muchas veces que él decía que él no escribía eran cuestiones que se conversaban con él que prácticamente digamos con respecto a esto del académico y lo popular que generalmente él decía no hay cosa más académica que la mayoría de las músicas populares en el sentido de reproducción de estereotipos etcétera entonces sí creo que queda una cosa un espacio abierto y quizás dé lugar a un proyecto de investigación ¿no? Sí súper interesante Omar muchas gracias yo ya lamentablemente por el tiempo no vamos a poder seguir hablando de eso pero claro da para un simposio una conferencia no sé da para mucho y entonces voy a pasar a tomarme el micrófono que ya me tomé digamos para darle la palabra a Gabriel Matei querido amigo compositor también ha estado muy activo en el ámbito de la gestión cultural ha sido miembro de diversos proyectos que han sido muy importantes para la vida musical chilena desde varias décadas atrás hasta el presente entonces conoce también diversas instituciones desde adentro desde su propia labor y entonces le damos la palabra para unas breves palabras finales muchas gracias Daniela es un gusto estar presente hoy día les agradezco la invitación un saludo especial para Omar que hacía mucho tiempo que no compartíamos un espacio y a todos quienes han presentado hoy día sus trabajos porque la verdad es que cada cual lo ha hecho desde su propia perspectiva muy interesante siempre uno aprende a mí me encanta la musicología la encuentro apasionante si existe la reencarnación capaz que una próxima vez sea musicólogo no lo sé pero bueno y la verdad que es un gusto poder ahora participar en este cierre que más que nada lo he enfocado como una reflexión hacia el futuro o sea qué pasa de ahora en adelante digamos y cuando uno quiere ver cómo se proyecta las instituciones hacia el futuro porque creo que lo que ustedes han dicho ya es bastante suficiente respecto al pasado presente siempre cuando uno piensa en el futuro hay que pensar en las nuevas generaciones entonces en ese sentido lo que yo les voy a plantear lo estoy pensando en las nuevas generaciones no en nosotros y eso por supuesto se vincula con nosotros por la historia por la por la concatenación ¿no es cierto? de los acontecimientos de las acciones etcétera y claro este encuentro se iba a hacer originalmente en marzo del 2020 pero cambió todo cambió todo entonces hay muchas cosas que hay que repensar la propia pandemia ¿no es cierto? marcó un antes y un después ¿no es cierto? no solo acá en Chile y Argentina sino que en el mundo entero entre paréntesis muy interesante todo lo que transmitió Omar de Argentina como experiencia que nos sirve a Chile obviamente somos países vecinos complementarios entonces claro la pandemia marcó un antes y un después yo no sé si podemos ya hablar de la post pandemia pero sí si nos proyectamos el futuro efectivamente podemos hablar de la post pandemia incluso se ha hablado mucho de la vieja realidad y de la nueva realidad ¿cómo se relacionan? ¿se fijan? y en ese sentido uno también podría hacerse la pregunta equivalente o sea ¿existe una vieja realidad musical? ¿se podría hablar de una nueva realidad musical? o también uno se podría preguntar ¿existe o existió una vieja institucionalidad musical? ¿y habría que hablar de una nueva institucionalidad musical? entonces claro se dice que las instituciones quedan y nosotros pasamos eso puede ser cierto pero lo que tal vez puede ir mutando es cómo las instituciones se relacionan con la realidad y cómo nosotros nos relacionamos con las instituciones cómo las instituciones influyen en la vida humana en la vida social en la vida cultural en la construcción cultural y también en la vida política entonces para poder reflexionar sobre el futuro en las instituciones hay que ubicarse en el contexto sin duda y la crisis mundial que significó el coronavirus o que está significando todavía mostró de alguna manera ¿no es cierto? el lado B de la humanidad o de la cultura occidental un lado B que nos mostró muy vulnerables en pocos meses quedó de manifiesto ¿qué? en 15 días que el sistema económico ¿no es cierto? tan promovido el sistema neoliberal en poco tiempo se desbandó digamos como se desarticuló entonces nos dimos cuenta que había mucha ficción en todo lo que estábamos viviendo y que somos muy vulnerables entonces si a esto le agregamos ¿no es cierto? el tema de la crisis climática que es urgente de atender queda de manifiesto de que en realidad somos vulnerables pero a su vez hemos pecado de mucha soberbia porque pensábamos que teníamos controlada la vida el mundo incluso a través de las instituciones sin embargo esto es demasiado frágil entonces lo primero que yo diría es eso que las instituciones deberían creo cambiar de actitud frente a la fragilidad ¿no es cierto? y también conectarse más con lo que está pasando con esta crisis y por otra parte con el tema ambiental con la crisis ¿no es cierto? ambiental no sacamos nada con trabajar si después desaparecemos ahora ¿sí? ya entonces bueno dentro de esto también es urgente ver el tema ¿no es cierto? de la incorporación de la mujer en todos los espacios digamos es decir en la institución hoy día no se puede pensar a futuro en función de la institucionalidad solamente masculina como ustedes mismos ahí lo mencionaban sino que es importante incorporar a la mujer ¿no es cierto? en todo lo que viene a futuro o sea yo ahí hablo justamente de que estamos como terminando la cultura occidental masculina y hay que dar paso a una cultura ¿no es cierto? abierta a la mujer compartida con la mujer y al género en general dentro de esta crisis yo creo que a futuro también ya es el momento de empezar a pensar en lo que podría ser una era postcolonial creo que ya con todo lo que hemos vivido incluso Spengler habló de la crisis de occidente bueno con todo lo que hemos vivido con todo lo que está pasando ahora estamos como en un gran punto o un gran periodo de influxión que nos abre las puertas hacia una hacia una era postcolonial ¿no es cierto? postpatriarcal y finalmente yo creo que también es algo que involucra a las instituciones de todas formas es que estamos entrando en la era digital definitivamente o sea yo creo que la pandemia nos instaló ya definitivamente en esto de hecho ahora estamos comunicándonos a través de ¿no es cierto? del Zoom y por lo tanto esto invita a las instituciones a ubicarse en este contexto digital que es definitivamente postindustrial o sea como que está terminando el paradigma de lo industrial y estamos abriendo paso al paradigma ¿no es cierto? digital entonces en ese sentido creo que hay muchos cambios estamos en una etapa de cambios paradigmáticos que nos invita a reflexionar tanto personalmente como institucionalmente ¿cómo nos relacionamos? ¿cómo podemos recuperar un protagonismo más activo con la política? ¿no podemos dejar que los políticos hagan ellos lo que quieran? todos somos seres políticos organismos políticos animales políticos en el buen sentido entonces finalmente yo solamente quiero invitar a a trabajar a comunicarnos con las nuevas generaciones porque estamos en etapas de cambios profundos donde todos estamos invitados a participar somos seres locales pero también somos seres globales entonces lo local lo global está cada vez más interrelacionado y hay conceptos como la nación por ejemplo que está en cuestionamiento así como también ya está en cuestionamiento todo lo que es el orden patriarcal muchas gracias muchísimas gracias Gabriel también en nombre ahora de la universidad Alberto Hurtado les agradezco muchísimo que hayan estado con nosotros en este conversatorio por razones de tiempo porque vienen más actividades tenemos que estar cerrando así que nos despedimos esperando que esta sea la primera y no la última vez que nos reunamos en una constelación similar porque hay mucho mucho que conversar y muchos intercambios por hacer así que muchas gracias a todos y todos y nos vemos que nos reunimos con nosotros nos reunimos con nosotros y nos vemos Gracias por ver el video.